Hola a todos y a todas, yo soy Rada-chan y aquí estamos continuando con el Let's Play de Amnesia Memories. El episodio anterior fue un poquito tedioso por mi parte porque tuve que repetirlo debido a un problema con la grabación. Pero aparte de eso, pudimos salir con Shin e ir a varios sitios importantes para la protagonista como sus clases. Y luego, pues, nos presentaron oficialmente a Toma y entre Shin y Toma ayudaron a la protagonista a prepararse para el trabajo porque ella quiere seguir trabajando en vez de alejarse como hicimos en la otra ruta. Y lo dejamos justo al principio del primer día de trabajo, así que a ver qué tal nos va. Hoy es tu primer día de trabajo. Se que Shin y Toma te contaron sobre ello ayer, pero es muy diferente hacerlo que decírtelo. Toma dijo que te ayudaría si no estás segura de algo en particular, pero aun así, da lo mejor que puedas, Shin. Pero... Es como tú tienes que usar la cabeza en la cabeza, ¿verdad? ¿Eso es lo que tienes que hacer? Todavía tienes vendas por todas partes, incluso en tu cuello. Bueno, me pregunto si estás bien en este tipo de trabajo. Hombre, te aseguro que viene gente que tenga fetiches sobre las vendas, así que no te preocupes. Lo que a mí me preocupa es si ella realmente puede trabajar con vendas hasta el cuello. Si no le pasa nada y tiene que volver al hospital. Bueno, lo que sea, solo sígalos con una sonrisa. ¡Buenos días! ¡Ahora! ¡Ahora, aahata! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Es verdad este tío que en todas las rutas tiene una personalidad distinta? A ver cómo es en esa ruta, porque en la de Toma casi ni la vimos. ¡Oh, hola Shiro! ¡Buenos días! Es bueno verte. ¡Buenos días! ¿Te sientes bien? ¡Buenos días! ¡Es realmente un malo! Pero esa espalda... ¡Es muy malo! ¿Te sientes bien? Ese accidente fue bastante desafortunado. Pero esas vendas, en realidad, son bastante leas. ¿Ves? ¿Ves Soriona? Hay gente que tiene fetiche sobre las vendas. No te preocupes. Tu primer día oficial... Tu primer día de vuelta oficial no será hasta la semana que viene. Pero trabajar medio día... ...soy... ...y... ...pasado mañana... ...será una buena rehabilitación. Pero... No te preocupes. 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 Pero no te esfuerces demasiado. Solo piénsalo como un entrenamiento para que tu cuerpo se acostumbre a volver a trabajar. Poco a poco. Eso está bastante bien, teniendo en cuenta que no recordamos nada. Pero entonces, lo que acabo de decir es que... Esta semana será medio... ...media jornada, en vez de jornada entera. No te preocupes. 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 Hmm... Al ver a una sirvienta con venda... ...de bastante atractivo en su forma. Casi quiero... ...que... ...te las quedes. Solo... ...porque sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah... Ah... Lo siento. Dije que te ayudaría hoy, pero acabaste llegando primero. Ah... Lo siento. Dije que te ayudaría hoy, pero acabaste llegando primero. Ok, ok. Me sorprendí. Bueno... No me preocupes. No me preocupes. No te preocupes. ¿El manager te dijo algo extraño? No te preocupes demasiado. Él no muerde ni nada. ¿Qué? Toma. Esa disculpa palabra. Esto me recuerda a Orion. ¿Qué ocurre, Toma? Eso suena un poco grosero. Ah, sí. Hace tiempo que el director de la fuerza 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 de la fuerza, me pensé que ella se sorprendió. No. No. Simplemente... ...m... ...no te había visto poner... ...ese tipo de... ...presión en un tiempo, así que... ...pensé que quizás... ...se... ...este un poco... ...ah, qué buena palabra. Ah... ...ah... ...¿echada para atrás? No. No, no. No. No me dejaste. No. No. Pero es muy fuerte, pero... Oh, Mide-chan, hoy también es hermosa. Mi nombre, ni adas, ni nombres. Mánager. Oh, deja eso. Tú también, Mánager. Oh, hola. Es cierto, hoy es tu primer día. Después de lo que ha pasado. Malero de ver que te sientes mejor. En aquel accidente, realmente me sorprendió. Pensé que me murió. Estaba realmente sorprendida cuando ocurrió el accidente. Incluso aunque... Incluso pensé que estabas muerta cuando te vi. Hmm... Este niño es un abuelo. Y... ¿No? Pensé que me murió. Parece que esta chica es tu abuelo. No sé cómo decirlo en español. Una chica de menor rango del trabajo, no sé. Espera un segundo. ¿Pensó que estabas muerta? Espera, espera. ¿Esta chica, tal vez, ha visto el accidente del accidente? Un momento. ¿Significa que esa chica estaba en la escena del accidente? Supongo. Ah, mira, mira. La charla de trabajo es después de la trabajo. Todos. Adiós. Vale. Eso es suficiente. Después... Podrán... Hablar. Eh... Venga. A vestirse. De acuerdo. 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 Oh, ya es la hora. Supongo que no se puede evitar. Tendrás que esperar hasta después del trabajo para preguntarle. De acuerdo. De acuerdo. Todavía no has sido capaz de reunir detalles de Shin sobre el accidente. Esto quizás active un recuerdo importante. Sí, pero a lo mejor es un recuerdo bastante horrible. Quizás el recuerdo del accidente es exacto. Si no tenemos aún ni idea de qué fue lo que pasó exactamente, quizás no sea bueno que nos venga un recuerdo de la nada. No puedo esperar hasta que el trabajo se acabe. ¿Tendremos que hacer algo en el trabajo? Me encanta como Orion habla como si las demás personas le escuchasen. Demi de vuelta, Amo. ¿Puedo tomarte el pedido? Que tenga un buen día, señora. Esperaremos su regreso. Solo para que lo sepan. No, no es como si estuviese disfrutando esto, ni nada. Claro, Orion, claro que sí. Súper fácil. Comparado a la forma en la que Shin nos trató, los clientes reales son mucho más amables. Si tienes algún problema, estoy segura de que los otros te ayudarán. Así que no debería haber ningún problema. De acuerdo. Siga así, Shiro. Vale. Vamos a la cocina. Hmm. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes descanstarme? Hmm... Tu cuerpo está empezando a doler un poco. ¿Estás bien? ¿Necesitas descansar? Gracias, Shiro. Ya está bien. Buen trabajo, Shiro. Puedes descansar ahora. Ya está. Ya está. Estás trabajando en el día de hoy, ¿verdad? Ya es la hora del almuerzo. Pareces estar bastante centrada en tu trabajo. Hoy ya te voy a regresar. A la mañana, a la mañana, a la hora de descanso. A la mañana, a la mañana, a la hora de descanso. A la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la hora de descanso. A la mañana, a la mañana, a la mañana. Gracias. Es linda. ¡Ah... Ah, en el momento que dijo que habíamos terminado, todo el cansado nos llego de golpe. Estaba esperando que pudiéramos preguntar sobre el accidente, pero no creo que podamos esperar aquí hasta que Mine y Toma terminen Volverás pasado mañana, así que simplemente puedes preguntarlos entonces Lo vamos a casar por ahora, un momento que voy a encender la luz Que ya se está poniendo un poco más oscuro Bueno, pues no soy guatana ¡Hey! ¿Qué? ¿Sin? Espera, ¿Sin? ¿Por qué está aquí? ¿No tenía clase hoy? Pregunta, ¿qué hora es? Porque, o sea, lo más probable es que si tenía clase se haya escapado a recogernos, que no me sorprendería ni un poquito Pero, en serio, tenemos los días pero no las horas Así que eso, estoy un poco desorientada ¿Estás aquí para recogerme? ¡Claro que sí! Me estás mirando con... otra vez con esos ojos de cachorrito Incluso con amnesia Eres la misma que de antes Se me hace tan fácil molestarte Yo no puedo hacerlo, pero me preocupes Solo que haces a un saludo para acercarnos ni el nombre, ni nada... ¿Esto es el señor de aquí? Ya que está buscando por... Eh, me está buscando... ¿Quizás se refiere al manager? Así que, ¿qué tal fue el trabajo? ¿Estuviste bien? Mmm... Todo el mundo me ayuda, ¿realmente? No hemos visto ninguna parte donde nos hayan ayudado, pero vamos a suponer que... que sí, que nos hayan ayudado. Bueno, está bien que te des cuenta de eso. Iré a saludar, así que espera aquí. ¿Eh? ¿Eh? Si, eso es lo mejor, ¿verdad? ¿No sería mejor si fueras con él? Tengo el presentimiento de lo mejor... de que a lo mejor si en... web... Es que no sé muy... No sé muy bien si tengo que preocuparme sobre qué es lo que... va a decirle al manager... o si... no tiene nada... de importancia. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Por qué vienes conmigo? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Ah bueno, si podemos acompañarles, no... no será lo que pensaba. ¡Ah! ¡Sin-chan! ¡Muchas gracias! ¿Estás bien? ¿Sin-chan? Es que está pasando que a lo mejor quería... contarle en secreto lo del amnese para que... estuviese... atento exactamente a lo que está pasando. Aunque sea solo al manager, quizás no a Mine. Pero... parece que no. ¡Maria! Sí, es Sin. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado? Waka-san. No estoy muy cansado. Hoy es que este es un problema que te pudo haber causado. Buenas, Waka. Estoy bien. También... lamento el problema que Eta te pudo haber causado hoy. Todavía hay傷 que estrenan, y... normalmente estoy en la mano de Waka. Pero... a lo pronto lo haré. ¿Estás seguro de que por delante... es un... mucho menos presente que de lo normal debido a su... herida? Pero... yo le ayudaré a recuperarse tan rápido como sea posible. No tienes que disculparte en mi nombre, Shin. Waaah... Es algo que me parece muy bien. Wow... No esperé eso de Shin para nada. También lo que me ha dicho a tu padre... pero... no creo que Shin es un poco más de años. Sabía que estaba bastante serio cuando se disculpó con tu padre. Pero esto realmente hace que se vea... mayor que tú. No te preocupes, Shin. No te preocupes, Shin. Entiendo muy bien que sus heridas todavía no se han curado. Es genial, ¿eh? Es una mujer en el vestido de vestido. ¿Te gustaría que te vayas a ver? Es probable con esas vendas y el uniforme. ¿Más la hubieses visto? No. No sé. No sé. Estoy bien. Tuvo una sesión... privada ayer. O antes de ayer. No me acuerdo. Así que... Estoy bien. Bien, a ver, me voy a dormir rápido. Tienes que aprender, ¿verdad? De todas formas, deberías dejarla descansar. Estoy segura de que tienes tus propios estudios de que ocuparte, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ir a la próxima vez. Sí. Vendré de nuevo, otra vez. Sí, sí. Estoy disfrutando. Lo estaré esperando. Eh, pues mira, el primer día... Bueno, yo voy a volver a la escuela. Vendré a la escuela. Si no ocurre nada mientras estemos yendo a nuestra casa... Pues será un día bastante bueno. En fin, me iré ahora. Me iré directamente a casa, ¿de acuerdo? Porque claro, parece ser que vamos a ir solas a casa. Pueden ocurrir bastantes cosas en ese camino. ¿Verdad? ¿Verdad? Confiar bastante en Shin. Hay un montón de cosas por ti hasta ahora. Hay un montón de cosas por ti hasta ahora. Hay un montón de cosas por ti hasta ahora. Hay un montón de cosas por ti hasta ahora. Hay un montón de cosas por ti hasta ahora. Y la gente del trabajo... Es un poco rara también, pero no parecen malas personas. Yo quiero conocer más a Mine, porque claro, a Tuma ya lo conocemos, más o menos. Pero a Mine no. Sí. De hecho, da hasta miedo el hecho de que no pueda encontrar ninguna razón por la que preocuparme. Solo espero que mañana vaya también como... Pues por haber dicho eso, Orión, has añadido más preocupación a mi duda de que quizás ocurra algo en el camino a casa o mañana. Es que esto huele a que va a aparecer el chico de pelo verde enseguida. Es que... ¡Ay! El manager. Me pregunto cómo serán las otras rutas. No ha ocurrido nada. No vale. Parece que hoy ha terminado bien el día. Pero... no sé. Tiene que ocurrir algo. Bueno, ¿cómo hará hoy? ¿Digo yo? No sé. Como dijo Orión, todo está yendo demasiado bien. Hasta ahora. Tiene que haber algún conflicto. ¿Qué debemos hacer hoy? Sin dijo que tiene la escuela preparatoria ahí. ¿Tú tienes el día libre? ¿Quieres dar un paseo? Oh. ¿Eso fue el timbre? ¿Quizás tienes un invitado? Oh, es Toma. Y hay una chica con él. Me pregunto quién será. ¿Será Sawa? Se supone que es nuestra mejor amiga, ¿no? La única otra persona con la que podemos confiar. ¡Sí! ¡Muchas gracias! Ay, qué guay. O sea, no esperaba que ven a aparecer tantas chicas en este episodio, pero estoy bastante contenta. Ojalá tengan protagonismo. Aunque sea un poco. Hey, ha pasado tiempo. ¿Te importa si entro? Sawa estaba diciendo que quería verte, así que la traje conmigo. ¡Ah! ¿Esta chica es Sawa-chan? ¿Puedo recordar? Puedo entrar por favor. Oh. Así que esta chica es Sawa. Siro, ¿la reconoce? De todas formas, deberías dejarles pasar. Uh-huh. Vale, vale. Pensé que prometes ser un día interesante. Eso, pero sí. Pensé que estaba bien. Pensé que estaba bien. Esto ha sido bastante... Bastante loco. Me alegro de que te esté yendo bien. Tienes que estar en el hospital cerca. Tienes que estar en el hospital cerca. El hospital en el que estaba... Estaba realmente lejos. Así que... Lo siento si no pude ir a verte. ¿Hm? ¿Tienes que estar en el hospital cerca? ¿Tienes que estar en el hospital cerca? ¿Hm? ¿Realmente lejos? Pensé que estaba bastante cerca. Oh, perdón. No sabía que Sawa no sabía. Estaba en el final dos días en el hospital cerca. Oh, lo siento Sawa. Supongo que no lo sabías. Estos últimos dos días ella ha estado en un hospital... En un hospital cerca de aquí. En un hospital cerca de aquí. En un hospital cerca de aquí. Se quedó en Sinano... Como una semana. Y después... La transfirieron a... A la... La zona local. ¿Eh? ¿Eso era así? ¿Qué tal? Pues vamos a ir. Espera. Espera, ¿en serio? Ah, podrían haber ido a verla. ¿Eh? ¿Qué es Sinano? ¿Qué es Sinano? O sea, ¿no fue la zona en la que... A la que fuimos corriendo al final de la ruta de Toma? O sea, cuando... Nos encontramos con el chico pelo verde y ahí se dividan todos los finales. Era Sinano, ¿no? O sí. O a lo mejor no. Pero es que en el nombre me suena un montón. A la vez de Toma me dijo que estaba bien. Pero... ¿Qué tal? Yo... Estaba viendo el antero. ¿No? La última vez que te vi, estabas cubierta en sangre. Estaba tan aliviada cuando Toma me dijo que estabas bien. O sea... Vale. Parece que Sawa también nos vio hacer el accidente, al igual que Mine. Y parece que estábamos bastante mal. O sea... Mine pensó que estábamos muertas. Y luego Sawa dice que estábamos cubierta en sangre. ¿Qué demonios ocurrió? Que alguien me explique. A la vez de Toma me dijo que... Tú también estás agotando, así que... A la vez que me dejaste a Shin. Pero... Él me dijo en ese momento que probablemente... Que yo estaba probablemente todavía... En shock. Y que simplemente deberíamos... Dejarle las cosas a Shin. No... No es realmente... Pero... ¿Era tan duro esperar... Para... Esperar las... Noticias? Eh... Es decir... ¿Qué es eso? Espera... Así que... ¿Qué significa esto? No solo Mine, sino Sawa también estaba en la escena. Pero... ¿Era tan duro? Así que... No solo Mine, sino Sawa también estaba en la escena. Y el accidente ocurrió a Shinano. Se ocurrió a Shinano. Se ocurrió a Shinano. Estoy pensando... Ahora mismo en lo del... Ehm... Ahora se me fue... El pozo. Que nos mostró el chico de pelo verde. Y me estoy acordando que el chico de pelo verde nos dijo algo así como que él... Había muerto un montón de veces. Quizás tenga algo que ver. No lo sé. ¿Vale? ¿Qué? 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 Cuéntame amor. Cuéntame más sobre el accidente. ¿Eh? No sé lo suficiente para hablar de lo que yo también sé, pero... Realmente no sé lo suficiente como para entrar en detalles. Sí, sí. Es como si el día de la muerte se despegó el día de la muerte. Hey, Chawa. No creo que tenga memoria... las me... las memorias. ¿Qué me pasa hoy? Lo recuerdo bastante claro del día del accidente. Hombre, aunque no tuviésemos amnesia, sería bastante lógico que no recordásemos bien el accidente. Sobretodo teniendo en cuenta que según lo que hemos oído fue un accidente bastante... brutal. Espera, ¿en serio? En serio. Parece que solo... que no sabe cómo... resultó de herida o... o cómo ocurrió el accidente. ¿Eh? ¿Eso es lo que se dice? ¿Deberías haberle... con... ¿Deberías haberle... dicho eso? Ah, así es. Cuando se ha ocurrido un accidente de transporte, se le ha olvidado de eso. Oh, claro. Supongo que es bastante común en los accidentes de coche, cosas así, olvidar sobre lo que ocurrió. Supongo que es como una forma... segura de... no contarles algo exactamente lo de la amnesia. Pero aún así, que nos ayuda a recuperar... recuerdos. Sí, eso es lo que se ha ocurrido. Sí, eso es lo que se ha ocurrido en ese día. Sí, exacto. Creo que sería mejor si asumimos que ella no recuerda nada de lo que ocurrió ese día. Bien jugado, toma. Bien jugado. Bien jugado. Sí, eso es lo que se ha ocurrido en el hospital. Ya veo. Si lo ponen de esa forma, no parece que sea algo tan importante como para... tener que volver al hospital. Hmm... Sin y Toma también son muy buenos cosas. ¿Sin y Toma también están creando algo bastante conveniente? ¿Sin te ha contado algo de lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se ha ocurrido en el hospital? Es que es lo que se ha ocurrido en el hospital. ¿Qué es lo que se ha ocurrido en el hospital? Pero... Bueno, ella solo ha estado perdiendo los recuerdos hace poco. Antes lo recordaba todo. Y también... Lo que pasa es... Sin no se preocupa mucho, ¿no? Es un pensamiento malo. Y estoy bastante seguro de que Sin no quiere hablar sobre el accidente. También es un recuerdo bastante duro para él. Ah... Pero... ¿Cómo se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Ya veo. Entonces debes tener mucha curiosidad sobre lo que te ocurrió. Pues... De acuerdo, en ese caso te contaré sobre ese día. Bueno, tanto como yo sé, de todas formas. Eh... Eh... Nosotros tres, Shin y Mine, ¿no? ¿No han ido a Sin no? ¿No han ido a Sin no? ¿No han ido a Sin no? Veamos... Eh... Nosotros tres, Shin, Mine... Nos... Nosotros tres... Sin... No han ido a Sin no? No. 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 Niña, niña. Es... No. 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 Esto es increíble. Después de eso, todos los invitados en la montaña, vale, como en la cabaña de la montaña, empezaron a buscar. Incluso la gente que no tenía nada que ver con nosotros. Te encontramos inconsciente al fondo del acantilado. Todo ocurrió en una hora. Estabas llena de heridas, no sé hablar, y totalmente inconsciente. ¡Oh! Bien, recuerdo. ¡Ah! O sea, que estabas como medio consciente. O sea, no estás totalmente inconsciente. ¡Chiro, ahí estás! ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte? ¡Ay, pobre! Si viniste a por mí. Espérate, a lo mejor... Esa escena no es... ¡Chiro! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Otra vez mareados! ¡Otra vez mareados! ¿Estás bien? ¿Estás mareados? ¿Estás bien? ¿Estás mareados? ¿Qué fue eso justo ahora? Era un recuerdo de cuando te encontraron. Debe haber sido atraído por su historia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Te pensaste algo malo? ¿Eso es algo malo? ¿Qué ocurre? ¿Recordaste algo malo? ¿Es sobre el accidente? Así que... ¿Sí me encontró? ¿Eso es algo malo? ¿Eso es algo malo? ¿Eso es algo malo? ¿Llegó primero? ¿Pero no nos llevó? ¿De vuelta? ¿Qué coño? ¿Eso es algo malo? ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? Debe estar realmente confundida. ¿Te acuerdas de Iki y Kent? Fueron imitados de la cabaña también. No es nada. ¿Es algo malo? 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 ¿Qué es lo que me recuerda? Espera un minuto. ¿Entonces? ¿Qué fue Xame ese recuerdo? ¿Xin estaba llamando cuando te clasaste? ¿Verdad? ¿Es algo malo? ¿Xin te estaba llamando cuando clasaste, verdad? ¿Fue un momento diferente? ¿Qué pasó? ¿Quién se agarró en un momento? ¿Qué ocurre? ¿Fue demasiado malo? ¿Te sientes confuso? ¿Ah? ¿Estás bien? Lo siento. ¿Dije demasiado de la vez? ¿Estás bien? Lo siento. ¿Dije demasiado de la vez? Ah... No sé siquiera de las personas que no recuerdan. No sé siquiera de las personas que no recuerdan. Ah... Realmente no sé qué decirle a alguien que no tiene... Que ha perdido los recuerdos. Ah... No sé si me recuerdan. No sé siquiera de tus recuerdos. No sé siquiera de tus recuerdos. Hmm... Estás recordando cosas, pero parece... Que los propios recuerdos todavía son inestables. No sé siquiera de las personas que no recuerdan. Pero... No sé siquiera de las personas que no recuerdan. No sé siquiera de las personas que no recuerdan. Parece que... Realmente es posible perder tus recuerdos y... Después de un... Que ocurra un evento. No sé siquiera de las personas que no han hecho la culpa. No sé siquiera de las personas que no han hecho la culpa. No sé siquiera de las personas que no han hecho la culpa. Justo después del incidente, escuché que estaba desesperada para... Para contarle a todo el mundo que no fue la culpa de Shin. La policía tenía sospecha de que Shin planeó tu caída, pero tú la estabas defendiendo. No sé siquiera de las personas que no han hecho la culpa. ¿Hm? 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 ¿Qué? ¿Intencionalmente te hizo caer? No sé siquiera de las personas que confundieron. No sé siquiera de las personas que confundieron. No sé siquiera de las personas que confundieron. Me interrogaron más bien. Durante un tiempo. Shin, Shin. No sé siquiera de las personas que confundieron. Después de todo... Shin estaba diciendo que fue su culpa que te caíste. Ah... Eso lo dijiste, ¿no? A ti también. A ti también. A tu padre. Oh... Sí que lo dijo eso antes. A... A ti y a tu padre. Pero... No sé siquiera de las personas que confundieron. No sé siquiera de las personas que confundieron un accidente. Pero... Incluso desde que... Pero... Ya que incluso la víctima insistía en que solo fue un accidente. Le... Soltaron rápidamente. No sé siquiera de las personas que confundieron. 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 Bueno, realmente no fue tan rápido, ¿verdad? Quiero decir... No volvió durante... Por un día entero. Ah... Eso también es muy malo. Pero... En lo que me escucharon... A ver... A ver... Cierto, eso también me parece extraño. Por lo que he escuchado... Pero... Había una diferencia en... Tus... En tus testimonios... Que hicieron que sospecharan de él. Pero... Eso es muy bien. Eso es algo que hay. Se hubo un accidente en el momento en el momento. Ahora mismo se está aún más. Pero eso es bastante común. La gente... Se... Se vuelve confusa inmediatamente después de un accidente. Aunque honestamente... Tú pareces más confundida ahora. Bueno, tú sabes por qué, toma. Bueno... Bueno... Eso es así, ¿verdad? Me... No me olvides que... Si, supongo que tienes razón. Definitivamente... Eh... No... No necesito... Envolverme en un accidente. Realmente... No... Yo no sé ni siquiera puedo recordar lo que almorcé ayer. Sawa... Eso es malo. Ahora mismo... Si, supongo que... Si, supongo que... Sawa... Esto es bastante... Malo. Sería mejor que... Ejercice... Ejercice... Eh... Ah... Que hagas algún ejercicio con tu cerebro, o... ¿Sin está bien? ¿Sin está bien? Está bien. Si, supongo que... Si, supongo que... Si, supongo que... Si, supongo que... Si... Está bien. Bueno... Mientras no le... Le digas a la policía algo como... ¿Sin realmente me empujó de ese acantilado? Eh... Pues... Eh si... Es que esa cuenta se... Esa es otra cuenta de... Es que... Supongo que ese recuerdo... Realmente fue de otra vez... Pero... Si... Es nada... Esa es una relación... De hecho... Sin tuvo que sentirse el culpable... Pero ya veo... Ahora que tenemos toda la historia... ¿Puedo ver por qué Sin se siente responsable de tus heridas? No entendía nada de todo... No entendía nada de todo... No entendía nada... Duarte todo... De hecho... Una persona... Ni... Aunque no fue su culpa, ninguno de los dos sabía que estabais en un acantilado Estoy segura de que todavía se ha preocupado sobre ello Se siente tan culpable sobre ello Aún así, aunque hay personas que todavía piensan esas cosas terribles sobre él Como que no fue un accidente Eh, bueno, no es un amor, ¿verdad? Tú también lo pensaste, ¿verdad? Eh, realmente fue un accidente, ¿verdad? ¿Crees eso, verdad? No te preocupes, Shin también está en cuenta de que tú eres muy importante No te preocupes, Shin quizás no lo parezca, pero realmente se preocupa por ti No se empujaría a un acantilado En tu recuerdo, seguramente puede ser un acantilado de que tú eres un acantilado, ¿verdad? Y estoy segura de que ese recuerdo es incluso una evidencia más a favor de que crea Asasin, ¿verdad? Interesante, ya tenemos el conflicto No del todo, pero ya tenemos un conflicto un poco pesado Claro, ese recuerdo creo que era... es obvio que fue del accidente, pero no es de lo que nos han contado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Buenos días, Shiro! Otra... otra media jornada para ti Me pareció bastante bien, pero... No te preocupes, ¿verdad? Parece que... has mejorado bastante, pero todavía... tienes que cuidarte bastante Y no sobras por suerte, ¿vale? Sí, sí. El dolor también ha sido bastante fácil, y... Tienes que cuidarte antes, así que... ¿Verdad? Sí, hoy... no te duele tanto Y has conseguido... Y entiendes mejor cómo va esto de la última vez Hoy debería ir todo bien ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo, da lo mejor que puedas ¡Vamos! 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 ¡En serio, Orion! ¡Hombre! A mí no me importaría ir a una cafetería este estilo que me sirviese Orion Bienvenido de vuelta, amo Puedo pedirte... bueno, es lo mismo de antes ¡Vamos! 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 ¡Bueno! De acuerdo, perfecto Está yendo bien, Shiro No, no, no. ¡No, no! ¡Ya estás acostumbrado! Pues mira, Tomás sabe bastante bien con un uniforme. Parece que ya te has acostumbrado. Ya que tú, ¿quién es la que te enseñas a Shin? Parece que realmente te va bien tener a Shin como jefe de forma tan estricta. No, no me gustaría tener esa razón, pero... No, voy a tener que decir que podemos evitar... Que preferiría que no ocurriese nada más de eso. ¡Suscríbete! La media jornada sí que se va volando cuando estás trabajando. ¡Mira también se ve adorable con el uniforme! Me encanta que son como pajaritos. ¡Buen trabajo! A este ritmo serás capaz de volver al tiempo completo. O sea, jornada completa. La próxima semana. En serio, cuando escuché por primera vez las noticias de Mine, gracias a Mine, estaba en un completo y total pánico. ¡Suscríbete! Mis manos temblaban bastante. Acabé tirando bastante... Tirando platos en frente de clientes varias veces. ¡Tencho! ¡Suscríbete! ¡Mánager! Estabas tan preocupado. ¡Has conmovido, Orion! Si a tu cara se dañe, 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 esta cafetería perdería a la chica de su póster. Supongo que es algo así como la chica principal o algo así. Quédate ahora. Ya... Ya Orion no está conmovido por ti, Manager. Pero... En ese momento, todos estuvieron desagradables, ¿verdad? Toma, senpai, fue genial. En serio, entonces el mundo estaba tan... mmm... sorprendido... Bueno, supongo. Afectado. Ese... En ese momento. Especialmente Toma. ¡Hora! No tienes que mencionar eso. Pero si es lo normal, tú... Al diferencia de estos dos, tú eres memeado de la infancia. Es... Es lógico. Darte, ¿verdad? 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 Pero fue bastante loco. Eh... Estaba... Le estaba gritando a Shin, y después saliste corriendo. Shawa estaba a punto de llorar. ¿Verdad? 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 Eso... Debería... Eso era de esperarse. Para Shawa y para mí, realmente... fue un momento... de mucha preocupación. Pero... Shin estaba bien. Y aún así, Shin estaba tan calmado. ¿Eh? ¿El qué? ¡Nide-chan! De verdad, estaba un poco preocupado. Lo que era de su hija, estaba muy tranquilo. Para ser honesta, estaba un poco asustada. Su novia se había caído de un acantilado en frente de sus ojos, pero él estaba súper calmado. Llamó a la policía y explicó la situación, y ni siquiera hizo un esfuerzo para buscarte. No hay nada malo con lo que hizo. Quizás se veía calmado, pero estoy segura de que también estaba muy impactado. Por eso, he escuchado una locura, y escuché una locura. Sin, el padre de Shin... es un asesino. Es un asesino. Y he escuchado algunos rumores aterradores. Sobre que el padre de Shin... es un asesino. ¿En serio? No dice nada. No dice nada. No fue un asesinato. Fue un homicidio involuntario. Pero, si no, si no, es verdadero. Incluso si no intenta matar, todavía aún así ha matado a alguien. No sé si es la verdad. Hombre, vale, sí, pero no es lo mismo acabar matando a alguien porque sí, que... que... acabar... que algo ocurriese y una persona acabase muerta. No es lo mismo. Vale, que todavía no conocemos los detalles, pero no es lo mismo, mire. Escuché que se emborrachaba y que peleaba con... y que iniciaba peleas. ¿No podría ser que su personalidad haya pasado a Shin? Como... Si pensabas algo así, en ese día, Shin quedó miedo. Cuando pienso sobre ello, después de lo que ocurrió ese día, realmente tengo miedo de Shin. Si lo dijiste, se puede ocurrir. De verdad me enfadaré si... sigues hablando. Es verdad que el padre de Shin inició una pelea, bueno, bendición, se metió en una pelea, y mató a alguien, pero... Eso no tiene nada que ver con Shin. Eso no tiene nada que ver con Shin. Y no es como si sepas los detalles de ese incidente, ¿verdad? Mine, ¿crees lo ru... ¿crees rumores... ¿crees más a los rumores que a tus amigos? Lo siento. Fue algo terrible de mi parte. Hmm. Gracias, Tova. Yo he tratado de Shin, pero ¿por qué has dicho a ti, por qué has dicho a la que has dicho a Shin? Solo estaba defendiendo a Shin. No hay necesidad de que me agradezcas. Para ti, hay personas que puedan proteger a Shin y su存在. Aunque entiendo por qué, eh... que te sientas agradecida, sea cualquiera que defienda a Shin. Sí. Ya, pues es terminado. De acuerdo, eso es suficiente. Shin-chan es un hombre muy difícil, Es una persona triste, pero no puede afectar a su mujer, ni a su madre. Sin quizás sea un chico solitario, pero no haría daño a una chica que aprecia tanto. No hay razón para dudar de él. Así que todos, vamos a la noche. De todas formas, ¿por qué no almorzamos? Hmm... Huuu... El maestro está ahí, pero... Incluso, después de lo que ha dicho el manager... Parece que un montón de personas sospechan de Shin. Probablemente sea porque su actitud es del tipo que... ...causa sospecha entre la gente que no la conoce. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy empezando a sentirme ansioso. Hmm... Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí antes que nada. Vamos a ver si podemos guardar. Pero vale, parece que el conflicto que tanto esperaba ya está aquí. Lo siento Shin. Vale. Así que estoy bastante contenta. Vamos a ver al título. Hombre... Supongo que hasta este punto creo que es bastante seguro decir que lo más probable es que no sea exactamente... Ni como dicen las personas que sospechan de Shin, ni como dicen las personas que le defienden. Lo más probable es que haya algo ahí metido. Supongo que tiene que ver con el chico de pelo verde. Igual que ocurrió con las chicas en la ruta de toma, que había algo que les instigaban a hacer cosas peores de las que normalmente harían. O cosas así. Supongo que hay que ocurrir algo similar. No sé si exactamente lo mismo, pero parecido al menos. Y claro, no sé si nos enfrentaremos a Shin directamente y le pediremos que nos explique qué ha pasado. O esperaremos al avance en más y a que recuperemos más recuerdos. Por ahora estamos todavía bastante al inicio de la ruta. Estamos al día 8. Así que quedaba... No estamos ni por la mitad, así que... No sé, yo tengo bastante ganas de que nos expliquen lo que ha ocurrido. Y ver exactamente qué podemos pensar de Shin. Porque por ahora no creo que haya sido exactamente culpa suya. Pero aún así tampoco creo que sea todo tan sencillo. Sobre todo teniendo en cuenta el recuerdo que obtuvimos ahora. Así que nada, un sitio bastante interesante para dejarlo. No estoy deseando ver qué ocurre en el siguiente episodio. Así que nada, muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un comentario o suscribiros si queréis seguir viendo la serie. ¡Adiós!